La semana pasada les hablábamos sobre iniciativas legislativas que tienen que ver con la muerte intrauterina y en particular la semana pasada hablábamos con integrantes de la ONG Luz del Cielo que presentaron un proyecto que está a estudios de la Comisión Legislativa sobre mortinato y los derechos de los padres cuando se da muerte fetal en la segunda mitad del embarazo. A su vez, la senadora nacionalista Carmen Aciaín y la colorada Carmen Sanguinetti presentaron un proyecto de ley para reconocer el derecho de los progenitores a optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida. Las legisladoras proponen que se utilice este concepto para definir las pérdidas en cualquier etapa de la gestación pese a que la normativa actual considera que hay muerte fetal desde las 20 semanas del embarazo o a los 500 gramos de peso. Y además existe la ley actual de salud sexual y reproductiva que habilita la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con la senadora Carmen Aciaín del Partido Nacional que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un placer. Un poco amordazada con esto, pero... Buen comienzo de semana. Sí, es un tema de protocolo. Está bien. Los invitados que no son de la burbuja tienen que todavía cuidarse. Acato. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarla. Queremos comenzar planteando justamente esta discrepancia que se ha dado en los últimos días en cuanto a estos dos proyectos de ley. Ustedes presentaron una con la senadora Carmen Sanguinetti y desde esta ONG Luz del Cielo con cuyas integrantes hablábamos la semana pasada se plantearon discrepancias en cuanto a los alcances o los objetivos de estos dos proyectos de ley. En su momento habían hablado con esta ONG, ¿no? ¿Se planteó en algún momento presentar juntos una iniciativa y finalmente eso quedó descartado? ¿O cómo fue el proceso? Yo nunca tuve contacto con esta ONG. ¿Fue con Sanguinetti? No sé. Tampoco sabe. Sí, quizás con la senadora Sanguinetti hubo alguna aproximación. Conmigo no. Si me permiten, yo parto contando cómo fue desde lo personal que surge esta iniciativa. Sale en febrero una nota del observador que retoma una noticia del 2012 de una mujer que, estando embarazada de cinco meses y medio, tiene una pelea con un vecino, el vecino le pega una patada en la barriga, eso desencadena un proceso de aborto espontáneo, generado por esa violencia, ¿no? El hombre tenía antecedentes por violencia. Ella tenía mucha ilusión respecto a la beba que estaba esperando, ella tenía su nombre, Victoria. pasa 48 horas de trabajo de parto y, bueno, nace muerta su hija. Ella quiere verla, se la traen en un frasco en formol, lo cual ya le choca. Dice, bueno, yo la quiero enterrar a Victoria. No, no, esto es un desecho hospitalario, no lo puede enterrar porque no tiene 500 gramos de peso. Ella pasa dos años de batallas judiciales, incluso el caso ahora lo llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Yo me centro solamente en el destrabar ese deseo de inhumarlo, de enterrarlo de esta madre. Bueno, al cabo de dos años consigue una sentencia que le da la razón y le permite enterrar a su hija, a la gestación, a su embarazo nacido muerto. Me toca fibras muy profundas porque yo perdí también un embarazo de 16 semanas, también por parto, me lo trajeron también para ver, era un varón. No me ofrecieron, yo estaba en estado de shock, no pedí para enterrarlo, pero me hubiera gustado y nunca me ofrecieron. Bueno, me tocó esa fibra y nos pusimos a investigar cuando le planteo, yo ya había avanzado bastante la investigación, sobre todo el derecho comparado, porque esto se hace en muchos países. Esto de que los padres puedan optar si desean, esto no hay una obligación, no se impone, en ese sentido, algunas aseveraciones que se han hecho respecto a nuestro proyecto no son precisas porque esto no cambia, esto es una ampliación de derechos. Los padres, si desean, pueden llegar a enterrar a sus nacidos sin vida. Yo hablo así para, a posteriori me entero de que está esta iniciativa. Bueno, cuando hablo con, se lo planteo, porque nosotros tenemos muchos proyectos en común con la senadora Sanguinetti. Cuando se lo planteo para ver si estaba de acuerdo, me dice, ay, yo estoy también interesada. Bueno, trabajemos juntas y lo presentamos. En todo ese proceso yo no tomo contacto con estas chicas de Luz del Cielo. Nosotros presentamos el proyecto y una semana después el Frente Amplio presenta el proyecto de esta Luz del Cielo. No hay una diferencia sustancial. La única diferencia es que nosotros no ponemos límite mínimo, porque nos parece arbitrario, y en eso siguiendo el ejemplo de las legislaciones del Reino Unido, del Estado de Nueva York, de España, de otros países que también al mismo tiempo en que han despenalizado el aborto, y con eso, insisto, nosotros no modificamos la legislación sobre el aborto, es otra cosa. Esto es el gestado, digamos, ya murió, y lo que nosotros ampliamos es la posibilidad para quien lo quiera de poderlo enterrar. Lo que pasa es que el argumento ahí, senadora, justamente que plantean desde esta ONG, por ejemplo, entre las diferencias que marcan, es que con la actual normativa, con la ley de salud sexual y reproductiva, la posibilidad de la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, hay algunas situaciones que se van a dar por interrupción voluntaria del embarazo, y otras en las que puede establecerse esta posibilidad de la inhumación de un nacido sin vida. Entonces, ahí son dos posibilidades que chocan en una normativa vigente. Ese es como el planteo, que por un lado se puede considerar un nacido sin vida, y por otro lado una interrupción voluntaria del embarazo dentro del mismo plazo, porque lo que usted, como usted no establece en plazo, como usted mismo decía, no es un mortinato, no es la segunda mitad del embarazo. Lo que pasa es que el mortinato tiene, claro, el mortinato se le llama a determinada etapa de la gestación. Claro, después de las 20 semanas. Nosotros adoptamos la misma legislación que en el Reino Unido y que en el Estado de Nueva York, y son dos países que han legalizado el aborto muchísimo antes que nosotros, ¿verdad? y en los que conviven estas dos posibilidades, porque lo que se hace es ampliar las posibilidades para aquellos padres, pero desde este lado. Y en eso, yo vi la entrevista que hicieron a estas chicas, y tienen algunas imprecisiones al declarar estas chicas, porque dicen que nosotros centramos nuestro proyecto en el gestado. Y no es así, si uno ve, el texto está clarísimo. Dice, derecho de los padres a optar por la inhumación. Decía, en estos países conviven ambas prácticas y no son contradictorias. Una de las preguntas que surgen en ese punto es, ¿por qué? Porque uno de los puntos que se ha cuestionado, y que es una de las diferencias entre los dos proyectos, es que el proyecto que presentó el Frente Amplio a través de esta organización Luz del Cielo, o al revés, habla del derecho de la madre, o de los dos, pero con el aval de la primera, mientras que el proyecto que ustedes presentaron con la senadora Zaguinetti habla del derecho de cualquiera de los cogestantes. Y en ese sentido, la pregunta que surge vinculada a lo que planteaba Nacho es, ¿qué pasa si por la ley de interrupción voluntaria del embarazo la madre quiere interrumpir su embarazo, y el padre quiere acceder a la ley, ampararse a la ley de ustedes? Yo voy para ese lado, aunque no fue el origen. Esto no está pensado para los casos de aborto voluntario. Yo no me imagino que alguien que acuda a un aborto voluntario luego quiera enterrar, porque esto está pensado... Perdón, a ver si yo me puedo explayar desde la filosofía, que no se inspira, porque también eso es importante y está en la exposición de motivos. Esto está pensado para que los padres puedan hacer un duelo, algo que desde el punto de vista psicológico aparece como necesario, indicado, esa pérdida, esa frustración, aquello que no fue. Parecería que el poder verlo, despedirlo, para algunos que lo necesiten, poder enterrarlo, ayuda a ese proceso de duelo, eso de cerrar. No me imagino que pueda aplicarse a un caso de aborto voluntario. Ahora, cuando nosotros lo que hacemos es encontrar que había una traba por un decreto que establecía las 20 semanas, no las 12, porque entonces, ¿qué pasa entre las 12 y las 20? Establecía 20 semanas como mínimo 500 gramos de gestación. Nosotros quisimos remover esa traba para ampliar el derecho de los padres que hoy, vamos, perdonen la comparación, pero hay cementerios de mascotas. Hoy uno puede enterrar a su mascota. No voy a comparar. Y cuando destrabamos, cuando quisimos remover esa traba que existía, vamos a ponerle un límite. Yo no me voy a meter adentro del sentir de unos padres que quizás hubo poco tiempo de gestación, pero pusieron mucha ilusión en ese embarazo y lo perdieron. Tampoco va a ser de tan temprano, porque las mujeres sabemos, cuando tenemos un atraso, nos hacemos un test casero, quizás. El trámite más o menos normal. Nos da positivo. Vamos al prestador de salud, examen de sangre o ecografía. Bueno, por lo menos vamos a estar de seis semanas. Y si después se pierde, y si se pierde en la casa, quizás esa persona no sea la que acuda a pedir esa inhumación. Está pensado para un poco más allá. Pero igual se podría, según su proyecto se podría, porque no tiene plazo. Exactamente. Yo no voy a ser quien para decirle, no, usted no puede. Esto es ampliar derechos y libertades. Es una opción para quien lo quisiera. Y siguiendo las legislaciones más modernas en este sentido, que no ponen ese límite que, al decir de especialistas que nosotros hemos consultado, médicos forenses, patólogos, neonatólogos, es arbitrario. Bueno, hace un par de semanas el Semanario Brecha publicó, dedicó la nota de tapa, y ellos lo presentaban como una avanzada de una visión que terminaría por cuestionar las leyes que garantizan el aborto. Más o menos esa era un poco la visión. Sí, pusieron reversa, lo cual, yo no la leí la nota, yo no di una entrevista. Sí, me pusieron en la tapa. Reversa es un conjunto musical que me gusta mucho, es que conozco. Así que, bueno, cuando le dije que no me hago cargo de las interpretaciones, insisto, en países en los que el aborto voluntario no se discute, es más que han sido pioneros en tema de aborto voluntario. ¿Pero usted querría discutirlo? No lo estoy discutiendo y no me planteo discutirlo. Usted dice que no son excluyentes las dos opciones, pero sí está claro que con la ley de ustedes alteran un plazo que ya está establecido mediante la ley actual. No. O sea, porque ahí se da una posibilidad de una inhumación en un plazo en el que ahora se considera que es un aborto. Claro, lo que le planteaba Nico, que capaz que es eventual, pero podría suceder. No se considera una muerte feta, se considera un aborto. Puede ser espontáneo, puede ser interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Entonces, con el proyecto de ustedes lo que se hace es modificar la legislación actual. La legislación de aborto no, lo que modifica sí es un decreto que cuando regula los certificados de defunción, que son los que habilitan al entierro, establece que solo se podrán enterrar y extender con 20 semanas o 500 gramos. Nosotros removemos ese obstáculo. Y la verdad es que no ponemos un tiempo mínimo. A ver, yo insisto, esto no está pensado para el aborto voluntario, pero pongamos un ejemplo. Alguien que tiene que acudir al aborto voluntario, decide acudir al aborto voluntario por una cuestión de salud. Y es doloroso de todas maneras. Creo que siempre debe ser algo, digo, no es una cosa que se haga sin cierta, por lo menos algo le toma a la persona. Pero no quisiera, pero lo tiene que hacer por un tema de salud. Y si esa persona quiere enterrar a su embarazo, ¿voy a ser yo la que se lo niegue? No, el tema, y por lo pronto la duda que a mí me surge, entendiendo perfectamente que no es la filosofía, o que no estaba pensado para esto el aborto, es frente a una situación donde la mujer decide interrumpir su embarazo, no importa por las razones, la ley le habilita y le da el derecho, y el padre no quiere. Bien, perfecto. Y entonces el padre quiere acogerse. Bien, está bien. Y ese ejemplo, según como está planteado el proyecto, puede ocurrir. Y generaría evidentemente un conflicto entre esa pareja, y para la pareja que quizás ya no lo sea, pero por lo pronto para la madre que está queriendo abortar, y que por otro lado está sucediendo eso con... Perfecto. Bueno, en el proyecto del Frente Amplio no está resuelto ese conflicto tampoco. Ese conflicto... En realidad esa situación no se presentaría porque los plazos son diferentes. Claro, es a partir de las 20 semanas. Bien, bien. Yo no tengo ni... Hablé con la senadora Sanguinetti por este tema justamente, y no habría un inconveniente en considerar que como la madre es la que porta el embarazo, ella tenga una preferencia en este sentido. Eso, insisto, como nosotros no lo habíamos pensado para el aborto voluntario, sino que era para atender la situación desde el punto de vista emocional, psicológico, de quienes pierden un embarazo, hablamos de los progenitores. Pero parecería bastante atinado concederle una preferencia a la mujer que por ahora es la que gesta. Así que en ese sentido no habría inconveniente en hacer una modificación. Se podría modificar el proyecto como para que eso quedara... Incluso, claro, incluso esto... Algo del tratamiento y el trámite legislativo, ¿no? Cuando nosotros planteamos, presentamos el proyecto en comisión de legislación, estaban por supuesto los integrantes del Frente Amplio. Y nosotros sabíamos, porque había salido ya algún medio periodístico, este grupo, cuando nosotros ya habíamos presentado el proyecto, ¿no? Pero no lo habíamos presentado en sociedad. Este grupo Luz del Cielo, y que había dicho, nosotros tenemos otro proyecto. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero ustedes tienen algún proyecto? No, no, acá no hay nada. Pues a la semana presentaron el proyecto. ¿Por qué no presentaron un planteo de modificación, en vez de plantear otra cosa que hace... Bueno, que empieza como a controvertir... Pero ustedes la llamaron para juntarse, para hablar, para... A Luz del Cielo. Lo que pasa es que yo me entero de Luz del Cielo después de presentado. Igual, senadora, iba a ser bastante complicado, me parece, de antemano, porque ellas plantean el límite de las 20 semanas, del cual no van a ir para atrás. También lo planteó el doctor Brioso, el ginecólogo Brioso, que plantea el tema de las 20 semanas por una cuestión de situación embrionaria y situación fetal, que tiene ese límite. Entonces me parece que posiblemente no hubiera chance de llegar a un acuerdo, un proyecto único, salvo que ustedes estuvieran dispuestas a modificar los plazos. Ellas han dicho, también han dicho las senadoras del Frente Amplio en la comisión que son irreconciliables los proyectos en este sentido. Sí, porque el proyecto del Frente Amplio prohíbe el entierro antes de las 20 semanas o 500 gramos, y nosotros decimos que sea libre a opción de los padres. ¿Y ustedes estarían dispuestas, por ejemplo, después de las 12 semanas, para que no choque con la actual legislación? Pero es que no choca, insisto. ¿Ustedes prefieren con el aditivo de que la madre tenga la preferencia, con ese tema, zanjar este problema y no cambiando los plazos? Esa sería la... Sí, sí, a mí no me gustan las prohibiciones, porque en el fondo se está hablando de la prohibición. En ese sentido el proyecto del Frente Amplio no innova. Uno legisla para traer un cambio en la legislación, ¿verdad? Este proyecto no trae cambios. ¿Saben el cambio que sí trae? Que establece la obligación para el Sistema Nacional Integrado de Salud de proveer una atención terapéutica durante tres meses a los padres que hayan pasado por este... Y darle la licencia también, ¿no? No, la licencia nosotros también, ¿eh? Pero digo, pero innova también en eso que hoy... No, no, no... Ah, los dos proyectos innovan en que hoy... Bien, ¿puedo terminar primero el tema de...? Muy bien. Entonces, lo que establecen es esta obligación para cubrir una prestación durante tres meses por terapéuticos especialistas en duelo perinatal. Esto presentado justamente por personas que son especialistas en duelo perinatal, a mí me parece que es un poquito de... Bueno. ¿De qué es? Y bueno, un proyecto de ley que asegura que van a ser contratados para dar una cobertura durante tres meses justamente a los especialistas en duelo perinatal. Bueno. ¿Son los únicos que pueden dar ese servicio? Y está en el proyecto, ¿no? Quizás haya alguna otra organización. ¿Pero cree que hay una intención de...? No, no, está en el proyecto. No es que yo lo crea. Lo que dice es que compromete ya una contratación... Y bueno, y bueno. ...de profesionales para... Y bueno, además eso, por supuesto, que necesitaría una iniciativa del Ejecutivo en la medida en que requiere algún presupuesto para cubrir, ¿no? Y hay que escuchar al Ministerio de Salud. Pero tú me preguntabas lo de la licencia. Lo de la licencia, en realidad, lo hablamos también cuando estábamos redactando con la senadora Sanguinetti. Y yo le decía, pero Carmen, la licencia ya está por duelo. Y ella prefirió... Dice, no, pero dejámoslo en claro. O sea que yo en sí considero que no innova tampoco. Lo que deja es en claro que sí que se va a poder acceder. De todos modos, corríjame si me equivoco, porque lo que yo entiendo de la lectura del proyecto, no el de ustedes, sino el de la organización y del propio Exposición de Motivos, es que permite la inscripción en el Registro de Estado Civil y reflejar la afiliación y poder otorgar un nombre. Ahí hay una innovación que está en línea con lo que ustedes plantean, pero que en definitiva es como el punto central de los dos proyectos. O sea, hay una innovación, no es que mantiene lo mismo que está hasta ahora. Sí, sí, sí. No hay innovación respecto a lo nuestro. No, 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 no. Nosotros lo planteamos, nosotros nos reunimos con el Registro de Estado Civil, esto fue en febrero de este año, con las autoridades y el departamento jurídico, porque nosotros lo que queríamos era crear un registro como en Chile, registro de mortinatos. Y nos dijeron, no, pero el Registro de Estado Civil ya expide certificado de defunción, no de nacimiento, directamente de defunción. Con lo cual no es necesario crear un registro nuevo, simplemente destrabar, habilitar a que también de forma voluntaria, quien quiera pueda con el certificado médico pedir la expedición de una partida. ¿De nacimiento? Y para que no, no, de defunción. De defunción. Y que no diga, como dice hoy, óbito fetal el apellido, sino que el que quiera pueda ponerle el nombre que habría llevado, sin, y se aclara, sin efectos filiatorios, ni patrimoniales, ni sucesorios. Esos son los efectos de dejar registrado ese hecho que ocurrió y también tiene una finalidad emocional esos padres que, bueno, quizás... Por eso digo que está pensado para un embarazo un poco más avanzado, pero nosotros no lo veamos, pero no es muy factible. Yo entiendo que usted diga que no choca, que para ustedes no chocan las dos posibilidades, o que no son excluyentes. Pero en la práctica, estos planteos que nosotros le hacemos, que son los cuestionamientos que se han realizado, puede generar este tipo de situaciones en las que, dependiendo de en qué ley se ampare, uno puede ser un aborto y otro puede ser un nacido sin vida. Entonces ahí puede haber... Está bien, yo pierdo un embarazo... Inevitablemente una situación compleja. Perfecto, yo pierdo un embarazo espontáneamente a las 11 semanas. Quizás es muy pequeñito, pero ocurre en el ámbito hospitalario, porque también es diferente, ¿verdad? Si ocurre en mi casa y, bueno, ya se fue por el sistema de drenaje, estoy en el ámbito hospitalario. Y me van... No, no tiene 12 semanas, no lo puede enterrar. Es algo arbitrario, me parece. Eso es. Esa es la única diferencia. No poner un límite. Después la vida en la realidad va a demostrar cuándo la persona va a acudir y cuándo no y cómo serán las estadísticas y demás. Pero una vez que se levanta la traba, yo no le pongo límite. ¿Ya sondearon los apoyos que tienen en la coalición? La coalición apoya... Sí. El proyecto de ustedes. Sí. Sí, sí, sí. Ustedes hablaban, porque es bien importante... No sé si hay que esperar el bloque. No, no, tenemos que cerrar, así que cortito le pido por la última reflexión. Ustedes hablaban de que cuando es temprano el embarazo, quizás con el embrión haya membranas que son difíciles de separar. Esa situación que también se ha puesto como un posible impedimento para el entierro, se ha solucionado en el Reino Unido o en el Estado de Nueva York diciendo, bueno, se entierra todo. Incluso cuando hubo una patología y van, se ponen en un bloque de parafina, después se hace el estudio, la anatomía patológica, de por qué se perdió ese embarazo. Bueno, después se entrega ese bloque de parafina y eso es lo que se entierra. Es esa... Senadora, para cerrar simplemente, ¿ustedes no tienen ninguna intención de ir a alguna modificación de la ley actual? No, de la ley del... De salud sexual y reproducción. No. No, perfecto. Senadora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy emocionada. Bueno, hacemos la primera pausa.